¿Qué es la ecología de los laboratorios? Y para pensar un poco, digamos, cuál es el contexto o las políticas públicas que se pueden, o tenemos la oportunidad ahora de diseñar en torno a esta idea de innovación ciudadana que es la que habéis estado trabajando aquí. O sea, efectivamente, para mí los laboratorios ciudadanos son una oportunidad para construir, diseñar nuevos modelos de institución. Ahora diremos en qué consistía ese nuevo modelo, pero también no solo, y por eso hablamos de ecosistemas o de ecología, sino también su relación con lo que hay fuera. Y en ese sentido podemos hablar también de políticas públicas. A la hora de empezar últimamente las presentaciones y hacer análisis de las instituciones que hemos heredado, me gusta analizarlo a partir de las formas de estar juntos que una institución permite o que posibilita. Pues, por ejemplo, este auditorio permite un tipo de relación entre nosotros que es diferente a la que pueda hacer, yo qué sé, un mercado, un mercado o una sala de exposiciones o un cine, ¿no? Voy a bajar, no sé qué para aquí. Perdonad. Es que está el… La alcaldesa. Está el vibrador. Bien. Y recordaba la introducción a un libro que era sobre flamenco, que decía que bailamos para estar juntos, ¿no? Y me parece que es una buena manera de analizar las instituciones o cualquier cosa, ¿no? Casi todo lo que hacemos es para estar con otros, ¿no? Tenía aquí algunas imágenes de formas de estar juntos, ¿no? Desde, yo qué sé, un baile en una plaza, esto es en Sol, en la acampada Sol, en un espectáculo o trabajando juntos, ¿no? Una serie de artesanos que se coordinan, ¿no? Para trabajar juntos. Y así es como creo que también podríamos analizar las instituciones culturales. Medialab Prado en concreto forma parte del área de cultura del Ayuntamiento de Madrid, o sea que es, digamos, otro área competencial, diferente al de Zaragoza Activa, con lo cual, digamos, otra tradición. Pero creo que, como decía, las conclusiones a las que estamos llegando son muy similares. Ponía como ejemplo esta biblioteca, ¿no? Y analicémoslo desde el punto de vista de qué formas de estar juntos posibilita una biblioteca. Y, bueno, pues sobre todo son, en este caso, son un lugar de recepción, ¿no? Como la mayor parte de las instituciones culturales que hemos heredado, ¿no? Son lugares de lectura. Eso no quiere decir que no haya interacción entre los participantes, ¿no? Como decía Raúl, vamos a la biblioteca para estar con otros, para ligar, para relacionarnos. Hay una dimensión de las bibliotecas que siempre han tenido como espacios de socialización, ¿no? No solo como lugares de acceso a cierta información, ¿no? Creo que explorar precisamente esa relación entre conocimiento y convivencia es uno de los retos, ¿no? Que tenemos hoy en día y creo que la presentación... Raúl ha aludido a eso, ¿no? En su presentación, ¿no? Como una institución puede cumplir varias funciones y esas dos, ¿no? Le dar acceso a ciertos bienes culturales o a la información puede ser una, pero por qué no combinarlo también con esa dimensión de relación social, ¿no? Eso sería en cuanto al modelo en sí de lo que pasa dentro de una institución, pero como decía en la introducción, también lo que nos interesa es pensar cuál es su relación con el afuera, ¿no? Qué tipo de ciudades configuran las instituciones culturales que hemos heredado, dónde están, ¿no? La ubicación, por ejemplo, es un... Si está en el centro de la ciudad o está afuera, ¿no? La ciudad de la cultura, y de repente se ponen en el extrarradio, ¿no? Entonces, no está mal volver, o sea, recurrir a esta definición que daba Aristóteles de que es una ciudad, ¿no? Una ciudad está compuesta por distintas clases de hombres y de mujeres, personas similares no pueden crear una ciudad. Lo decía en referencia, ¿no?, a los clanes, ¿no? Cuando una misma familia, formas previas, ¿no?, de agrupación, previas a la ciudad, ¿no?, a la polis, como lugar donde distintas familias, distintas personas interactúan. Su, digamos, su potencial está ahí, ¿no?, en la interacción entre personas distintas. Como, otra vez, el análisis de la ciudad o las ciudades que hemos heredado a partir de las formas que habilita ahora de estar juntos, ¿no?, y de conexión entre las personas diferentes. Y ahí podemos analizarlo a partir de las múltiples barreras que hay que impiden que podamos relacionarnos con personas diferentes, ¿no? Hay barreras físicas, ¿no?, como puede ser esta autovía en Caracas, ¿no?, que divide claramente dos barrios muy diferentes y que impide una interacción entre esos dos mundos, ¿no? Hay otro tipo de barreras simbólicas, por ejemplo, en una biblioteca, en un centro cultural, pues, no sé, el hecho de que alguien sienta que no se siente suficientemente invitado, que no está a la altura de ese lugar, o eso podría ser un tipo de barrera simbólica y habría que pensar las maneras de generar un espacio de hospitalidad en el que nadie se sienta fuera de lugar para que efectivamente se cumpla, pues, una de las funciones de lo público es la de, pues, la universalidad, ¿no?, de que eso está para todos, ¿no?, para cualquiera, mejor dicho, ¿no? Entonces, a la vez que hemos heredado ciudades que, desde mi punto de vista, no facilitan esos lugares de encuentro, todas cosas porque en muchos casos están privatizados. Antes, cuando escribías la biblioteca, he pensado, bueno, una discoteca, ¿no?, el lugar perfecto para los afectos y las relaciones, pero son lugares privados, ¿no?, los bares, las discotecas, que básicamente son los espacios de solicalización, no son centros públicos. Y a la vez, estoy haciendo aquí como una análisis así un poco general del contexto, tenemos todavía, después ya de más de 25 años de desarrollo de la web, la promesa de Internet como un lugar donde las conexiones se dan de manera fluida y donde parece que no existen esas barreras. La práctica, podemos ver que también se dan, ¿no?, la misma tendencia a juntarnos con los que son similares a nosotros, también sucede en la red, ¿no? Y aunque voy a hablar de cultura digital, no está de más recordar esta cita de Cidric Price, un arquitecto utópico de los años 60 del colectivo Archigrime en Inglaterra, que decía que la tecnología es la respuesta, pero ¿cuál era la pregunta, no? Y, entonces, aquí me gusta poner esta diapositiva para no caer en posicionamientos así tecnófilos, ¿no?, o de solucionismo digital, ¿no?, como se suele llamar, ¿no?, que parece que va a haber una aplicación o va a haber algo, una nueva herramienta que va a solucionar los problemas básicos, ¿no?, que tenemos de desigualdad o los que queráis, ¿no? Entonces, el otro día, que también incluía esta diapositiva en una presentación donde estábamos pensando con bibliotecarios cómo podía ser una biblioteca en el futuro, decía, cuidado, ¿eh?, que igual de mal me parece como el fetichismo cuando se habla de tecnología, que siempre alguien saca el móvil, ¿no?, porque un libro también es una tecnología, ¿no? Y, a veces, en algunos contextos, ¿no?, se dice, no, el libro hay que preservarlo, bueno, veremos, ¿no?, en qué medida, ¿no?, o sea, no caigamos también en ese fetichismo, ¿no?, o ese... Y, luego, cuando hablamos de cultura digital, también aquí yo creo que hay que... si pensamos que hay prácticas de lo digital o de las nuevas tecnologías que nos parece que pueden ser una inspiración para pensar otros modelos de institución cultural, no sería de cualquier tipo, ¿no?, en la red, digamos, que se encuentran ejemplos de todo tipo para bien y para mal. En concreto, creo que lo más fértil, lo más rico se da precisamente en la creación de la World Wide Web, los protocolos de CPIP como bienes comunes, ¿no?, protocolos que son utilizables por todos, la idea del software libre también, ¿no?, o de Wikipedia, ¿no?, todo un sistema de licencias que permiten la reutilización, la modificación, la mejora del código y que eso se pueda compartir, ¿no?, son sistemas de cooperación en red que realmente son como un milagro, ¿no?, y entonces creo que ahí hay una fuente de inspiración, vamos a ver si eso tiene sentido trasladarlo, ¿no?, esos tipos de prácticas a otros contextos. Yo creo que ahí es donde está, digamos, uno de los retos. Y cuando hablo de esto no quiere decir que sea la única tradición posible, ¿no?, yo creo que es uno de los retos posibles, hay otras tradiciones de formas de gestión, de organización, de autoorganización, no sé, movimientos vecinales, movimientos sociales, que son previos, digamos, a la revolución digital, que también tienen muchísimo que aportar, ¿no?, o sea que no sería el único, digamos, fuente de inspiración. Y ahora voy a hablar de dos, digamos, de cuáles serían, a mi juicio, como las dos claves o los dos patrones o los dos retos de las organizaciones hoy en día, de las instituciones hoy en día. El primero es el más claro, tiene que ver con cómo incorporamos de manera más activa a los usuarios dentro de las organizaciones. Ya no son solo clientes, receptores de servicios, lectores, sino que las, digamos, las organizaciones pueden constituirse en plataformas en las que las personas pueden tener algo más que decir. Puede ser una biblioteca, puede ser una ciudad, ¿no?, o puede ser un partido político, ¿no? O cómo lograr espacios donde las personas se puedan implicar de una manera más activa en la toma de decisiones, en la creación de valor, en la, digamos, también en la construcción, digamos, de los entornos que configuran sus vidas, ¿no? O sea, esa sensación que hay de que hay una distancia entre las personas y las instituciones, eso es un problema, o sea, que las decisiones que afectan a estas vidas se toman en lugares que están alejados. Y entonces creo que hay una oportunidad para acortar esa distancia y, digamos, se podría resumir en, digamos, diseñar organizaciones e instituciones que son más democráticas, ¿no?, donde las personas se pueden implicar de una manera mejor. No solo a título individual, sino como colectivo, ¿no? Y pongo esta imagen, que creo que resume un poco, además, hablando de innovación ciudadana, ¿no?, los estudios de innovación, y este profesor del MIT, Erich von Hippel, lleva ya tiempo analizando estas formas nuevas de innovación, innovación ciudadana, innovación basada en el usuario, innovación oculta, la que los indicadores tradicionales no recortan, no identifican, ¿no? Y es precisamente eso, ¿no?, el valor que pueden generar usos no previstos, ¿no?, hackeos, ¿no?, usos no previstos que hacen los consumidores y que generan cosas nuevas con independencia de lo que estaba previsto, pues, por el productor o por el, no sé, el político o quien sea, ¿no?, la capacidad creativa de las personas, ¿no?, para mejorar el mundo que les rodea. Entonces, ese creo que es uno de los retos. Y el segundo tendría que ver con cómo hemos organizado hasta ahora la experiencia y el conocimiento en especialidades, utilizando a veces esta, ¿no?, muy a menudo esta metáfora que es la del árbol, ¿no?, con ramas que se subdividen en otras ramas. Y cómo esta forma de organización, que la encontramos, no sé, en un periódico, en una universidad, pero también en órganos de gobierno, ¿no?, en un ministerio, por ejemplo, ¿no?, con sus, otra vez, ¿no?, sus áreas de gobierno, sus ámbitos competenciales, cómo eso muchas veces se vuelve insuficiente al abordar temas complejos que requieren de muchos tipos de competencia, de muchos tipos de conocimiento, que no solo vienen desde un lugar, ¿no?, de experiencia, sino desde distintos, ¿no? Entonces, tendríamos, pues, los especialistas en esa área, pero que tienen que conversar con otras áreas de conocimiento, pero también hacia, digamos, en otra dirección, con los activistas, los ciudadanos que son expertos en su propia experiencia, los académicos, o sea, cómo generamos lugares de encuentro de distintas formas de producción de conocimiento. Como veis, esta, en definitiva, es un poco derivada de la anterior, ¿no?, en el momento que una organización se abre hacia los usuarios y ahí puede entrar cualquiera, ¿no? Bueno, la imagen de este libro, el libro de los árboles, que no es un libro de botánica, es de Manuel Lima, que es experto en visualización de datos y tiene todo, ha recogido un montón de imágenes de cómo el árbol ha sido la metáfora que hemos utilizado para organizar la experiencia y el conocimiento y él propone la de la red, ¿no? Con esto no quiere decir que el árbol no tengamos que dejar de utilizarlo y vemos también que la red no es, no sé, una amalgama de conexiones, también hay regiones, ¿no?, como decía antes, hay unas tendencias a… Entonces, la clave yo creo es ver cómo nos manejamos entre la forma red y el árbol, ¿no?, en las distintas situaciones, pero que el árbol no sea lo que impide que podamos abordar los, no sé, proyectos de formas complejas. Bueno, y es en este contexto en el que yo creo que aparecen los laboratorios ciudadanos, ¿no?, como una necesidad de crear lugares de experimentación, de producción, de encuentros, o sea, lugares que no son solo de lectura, sino son lugares de hacer, en el que cualquiera pueda participar en la producción y, digamos, participar de una cultura que no es de solo lectura, sino de lectura y escritura. En este caso, por ejemplo, es una imagen de una biblioteca en Detroit, pero tengo también otra imagen de Detroit en una parroquia, al también pensar la idea de espacio donde se produce comunidad en la producción, no tanto en… no son comunidades de espectadores, son comunidades de productores. Este de Copenhague, por poner otro ejemplo muy diferente, de colaboración entre técnicos de la administración y ciudadanos en el diseño de políticas públicas. O este que me gusta mucho en Austria, en la zona rural cerca del Tirol, que es Otelo, es una red de pequeños laboratorios que se ubican en escuelas, en bibliotecas, en edificios abandonados y funcionan como lugares de producción, donde el único requisito es que haya más de una persona para hacer un proyecto se necesita más de uno, ¿no? Siempre tiene que ser en comunidad, en colectivo. Y eso es también a la tradición a la que, digamos, pertenece Mediala Prado, que es, como decía, un centro municipal del Ayuntamiento de Madrid. Esta es la antigua sede en una antigua serrería, o sea, que también forma parte de esta lógica, de esta tendencia de transformar edificios industriales en espacios culturales, aquí con la… yo creo que con el acierto de mantener la idea de espacio de producción, no solo de exhibición. Y lo definimos Mediala Prado, como decía, como un laboratorio ciudadano, pero que tiene como tres aspectos que son clave, ¿no? Por un lado, como una infraestructura, es el edificio, que cuenta con espacio de taller, de producción, también de exposición, pero no con la idea de exponer cosas que se han hecho en otro lugar, sino la exposición como un buen dispositivo para hacer públicos ciertos procesos y posibilitar que alguien vea un proyecto al que luego se puede sumar como colaborador. También un Fab Lab, una cantina como espacio también de socialización y de experimentación, una fachada. Pero sobre todo, aparte de una infraestructura que creo que es importante, es una comunidad, ¿no? Una comunidad de usuarios activos, de usuarios que participan en la producción, ya sea proponiendo una idea o sumándose a la idea que otros hayan propuesto, porque todos los proyectos se hacen en equipos de trabajo que están formados por los que han propuesto la idea, más los colaboradores que se suman de manera voluntaria a llevarla a cabo. Siempre hablamos de qué es lo que hacen, ¿no? Pues son prototipos, ¿no? Serían las fases iniciales, incluso hablamos a veces de protoemprendimiento, ¿no? Si, para utilizar un poco las denominaciones que empleaba Raúl, en las fases primeras del emprendimiento hay unas anteriores todavía, es cuando ni siquiera estás pensando en que eso pueda tener alguna incidencia en tu vida profesional y mucho menos pensar que ese experimento que se está ahí empezando va a tener forma de empresa, ¿no? De todas las cosas porque los grupos de trabajo, los equipos de trabajo, los conforman personas que se acaban de conocer y el único propósito es el de aprender, intercambiar conocimientos y si sale algo potente, estupendo. Pero luego ya veremos, ¿no? Entonces, esa noción de protoemprendimiento a nosotros nos ha sido muy útil para, digamos, justificar también el Medialat dentro de lo que llamaban el ecosistema emprendedor de innovación. Y bueno, como decía, son prototipos muy diferentes, no hay una orientación disciplinar, o sea, hay proyectos a lo mejor que se podían estar más ligados al ámbito del arte, del diseño, de la investigación académica, del activismo, de la ciencia, de la ciencia ciudadana, de la agroecología. Vemos aquí un proyecto de apicultura urbana, videojuegos experimentales, de realidad aumentada, otros son de carácter más teórico. En el fondo, la idea, y aquí podemos coger una metáfora de Internet, la idea es habilitar un centro cultural de producción que funcione como una plataforma, ¿no? Y entonces, cada grupo, de alguna manera, se autoorganiza en la producción y lo que hace es desarrollar un proyecto que normalmente no tendría cabida en otro lugar precisamente por su carácter transversal o interdisciplinar, ¿no? Entonces, tenemos una infraestructura, una comunidad y unos modos de hacer, ¿no? Que son los que permiten precisamente que personas tan diferentes, que vienen de distintos mundos, se puedan reunir en torno a proyectos concretos, ¿no? Y voy a hablar de tres modos de hacer, aunque podríamos hablar de alguno más, como por ejemplo la parte de la fiesta, ¿no? Pero eso no lo voy a mencionar ahora. Voy a hablar de los talleres de producción, de la mediación cultural, que ya ha mencionado, ya ha hablado Raúl de ello, y del archivo, de la documentación. Los talleres de producción, que ya llevamos más de diez años haciéndolos, funcionan de una manera muy simple. Y es con dos tipos de convocatoria y luego un momento de taller de reunión. La primera convocatoria es a ideas, a proyectos, y siempre con temas que no tienen una orientación disciplinar, o sea que, por ejemplo, es la ciudad como base de datos, la España vacía, que se está haciendo ahora, comprender las infraestructuras, luz, espacio y percepción, magia y tecnología. O sea, asuntos que podrían ser interesantes a cualquier persona con independencia de su ámbito de conocimiento, de experiencia. Entonces, una vez que se presentan todos esos proyectos, se hace una selección también atendiendo a criterios de diversidad. O sea, no nos interesa solo los diez más votados, los diez mejores y ya está, sino que hay algunos a lo mejor que tengan un enfoque más en la tecnología, otros más en, no sé, en el activismo, otros más en el arte, otros más en el diseño, precisamente para mostrar, digamos, la riqueza de puntos de vista o la pluralidad de puntos de vista en torno a un tema concreto, pues no sé, la movilidad o cualquiera. Una vez seleccionados esos proyectos, se abre la convocatoria a los colaboradores y ahí es donde se puede sumar mucha más gente a la producción, ¿no? Porque ahí, a lo mejor, hay diez proyectos seleccionados, que son diez personas o a lo mejor en algunos casos hay un equipo promotor, que son tres o cuatro, pero luego los colaboradores pueden ser, no sé, entre sesenta y ciento y pico personas, ¿no? Entonces, una manera de abrir las formas de producción. Y por último, ya se han presentado los colaboradores, se juntan todos los equipos de trabajo durante un tiempo determinado, todos juntos en el taller, en Media Lab, ¿no? O donde se haga este taller de producción. Y entonces, durante dos semanas y son intensivos internacionales, pues está todo el mundo trabajando y conviviendo en torno a esos proyectos. A veces son también fines de semana, si son talleres de carácter local, hay grupos de trabajo más estables, pues que se reúnen una vez a la semana durante un periodo de tiempo. Pero la filosofía es la misma, alguien que tiene una idea y potenciales colaboradores que quieren sumarse para hacer la suya también y que esa idea inicial pueda evolucionar y de ahí salga un prototipo. Hablamos de prototipo porque es como la primera fase en la que un proyecto se construye, se lleva a la práctica. Bueno, tengo aquí algunos ejemplos. Ahora está teniendo lugar esta convocatoria que es sobre imaginar el movimiento, la movilidad en la ciudad, ¿no? Para pensar en la sostenibilidad de las ciudades. O esta que también está justo pasando esta semana, que es Madrid Escucha, Ciudadanos y Empleados Públicos Mano a Mano. Ahí queremos justo explorar dos formas de conocimiento muy diferentes, que es mucho más diverso, pero es verdad que hay un conocimiento de los técnicos de la administración que es muy valioso y a veces dicen, ah, pues he hecho en falta a lo mejor a alguien de fuera que pudiera ayudarme. Y al revés, hay iniciativas ciudadanas a las que le vendría muy bien un técnico de la administración. Entonces, queremos justo explorar esas dos. No solo en este taller, ¿no? En todos los talleres debería también juntar a académicos, a activistas, a ciudadanos, a empleados públicos, ¿no? Siempre lo hemos intentado, pero consideramos que era bueno hacer uno específico sobre esta colaboración entre unos y otros. Y voy a poner algunos ejemplos muy rápido de proyectos, prototipos, que se han hecho en talleres de este tipo. Siempre me gusta poner una serie sobre proyectos que tienen que ver con la calidad del aire para que veáis sobre un mismo TEPA. No se hicieron en un taller, ¿eh? Distintos talleres, pero como las distintas formas que puede tener un proyecto relacionado con la calidad del aire. Por ejemplo, esto que es una visualización dinámica, ¿no? Temporal, ¿no? De cómo van cambiando los distintos componentes de la calidad y georreferenciados según las estaciones de medición y ver qué ocurre, ¿no? Por ejemplo, simplemente viendo la representación, había un pico en una determinada zona de la ciudad siempre, y además era muy llamativo, siempre que hay partido en el Estadio Bernabéu, ¿no? Entonces, digamos que es una herramienta para encontrar relatos sobre la ciudad a partir de información que es de otro tipo de información, ¿no? En este caso, la calidad del aire. Hubo alguna gente que propuso no solo hacer una visualización de datos con los datos que ofrece el Ayuntamiento a través de su portal de datos abiertos, que me acuerdo que en un primer momento, cuando se hizo este taller, en 2009, todavía no había política de datos abiertos, creo que en casi ningún municipio en España, desde luego en el Ayuntamiento de Madrid no había, entonces conseguir los datos ya era una gestión, ¿no? Entonces, también se proponían estos dispositivos para medir en otros puntos de la ciudad, alguien que quiera medir en su casa, en su terraza, y compartir luego esos datos en un archivo común, ¿no? Era la iniciativa esta del Air Quality Act, que se inició en Inglaterra, en Holanda, pero también entraron en colaboración este grupo de Internet de las Cosas de Madrid, con Sara Alvarellos y César García Sán, ¿no? Este, por ejemplo, sería aproximación al tema de la calidad del aire, pero desde el arte, ¿no? Con Avis Data, y ellos tenían sintetizado cantos de pájaros que se activaban con las fuentes de datos de una estación cercana a Medialá, una estación de medición del Ayuntamiento, entonces se oían cantos de pájaro, de tal manera que si de repente empezaba a desafinar o a distorsionar, es que superaba el umbral de lo permitido por la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Y aquí jugaban como una reflexión a todo este tema, ¿no? De un mundo que tenemos todo sensorizado, cuando en realidad la naturaleza, antes explicabas los pelillos de las hojas de las fresas, que son buenos indicadores, ¿no? Los bioindicadores que ya te están diciendo cómo, qué es lo que está pasando en ese ecosistema, ¿no? Entonces ahí un proyecto más desde el arte, o este es similar al de las fresas, ¿no? De Ciencia Ciudadana, también los líquenes que hay en los árboles, el tamaño de los líquenes son buenos indicadores de la calidad del aire en ese punto, ¿no? Hicieron una, por ejemplo, en el Retiro, viendo que en el centro del Retiro había líquenes muy grandes y al ir a los extremos casi desaparecían, ¿no? Donde hay más tráfico. Aquí unos proyectos que ponía también el otro día en la presentación a bibliotecas de proyectos más relacionados con la cultura escrita, ¿no? Todos los grupos que hay de trabajo sobre editar en Wikipedia, el proyecto Wikisfera y las editatonas que organizan, ¿no? Para mejorar los artículos en Wikipedia, en especial de la representación de mujeres, ¿no? El último que hicieron era sobre mujeres programadoras, el grupo de Cocinando e-books, de herramientas para la edición, con herramientas libres de edición y publicación en Internet, traducciones colaborativas que hemos hecho en colaboración con la Universidad de Málaga, ¿no? Traducciones colaborativas de textos, de libros que luego se publican, o grupos de lectura, ¿no? A todo lo que tenga que ver con reunirnos para hacer algo juntos, ¿no? Que tiene una dimensión de producción. Bueno, están, como decía, los talleres de producción y un modo fundamental de hacer una práctica básica en los laboratorios ciudadanos es lo que llamamos mediación o mediación cultural. Y es la operación, digamos, de manera activa, buscar potenciales proyectos y potenciales colaboradores. En la de crear también prácticas de hospitalidad en el espacio para que cualquier visitante que entra por primera vez y cree que está entrando en una sala de exposiciones, un centro cultural al uso, sepa que está invitado a participar como colaborador, ¿no? En algún proyecto. Entonces, podríamos definirlo como la práctica que permite convertir a un visitante, a un espectador en un coproductor, ¿no? Y hay un equipo de mediadores culturales que además, como decía Raúl, llevan a cabo un proyecto de investigación, dedican unas horas a la atención al público, a los grupos, pero también llevan a cabo proyectos de investigación de producción que también se abren a la comunidad. Uno de los ejemplos es este de autofabricantes, de Francisco Díaz, trabaja, de hecho, él empezó este proyecto en Sevilla, la producción de prótesis de manos para niños, que como está en una edad de crecimiento, las soluciones comerciales son muy costosas porque hay que ir cambiándolas, y entonces están trabajando con diseños, con impresoras 3D, y aquí el grupo es muy diverso, hay diseñadores, desarrolladores de software, artistas, arquitectos, trabajadores sociales, y familias de afectados, ¿no? Hay ya un par de chavales que están usando manos que se han producido en este grupo. Hay otros grupos, estaba el de experimentación en textil, que comentabas, hay otros de, por ejemplo, hay uno que es de creación de entornos, de autoconstrucción, entornos para el juego, ¿no? y para la crianza. Pero bueno, en todos los casos, siempre insistimos en que es esencial, como un tercer modo de hacer, la documentación, que es lo que permite que luego lo que sucede en Media Lab, luego pueda ser útil en otros contextos. Entonces, los proyectos se pueden replicar. Este de las prótesis, en Media Lab no es el único sitio donde se está haciendo, hace poco estuve en Bogotá, en Colombia, y había un grupo ahí que estaban haciendo también proyectos y con los que hay relación, ¿no? Porque la idea de que todo se publica con licencias que permiten su reutilización, ¿no? Entonces, permite la colaboración a distancia. Y luego también la idea de que las metodologías de trabajo se puedan replicar, ¿no? Entonces, los talleres de producción, por ejemplo, se han hecho en otros contextos, ¿no? Para concluir esta primera parte, sí que quería decir, hablar como de algo que es un lugar común, ¿no? De que aprender haciendo es mucho más productivo, ¿no? Pero si además lo haces con otras personas y en público, tiene mucho más potencial. O sea, lo que haces, tienes que mostrárselo a la comunidad, no es una cosa de, no sé, pienso en la universidad, que haces tu examen, solo lo ve el profesor, te califica, digamos, es un contexto de aprendizaje mucho menos rico que cuando se basa en el hacer juntos en público, además con proyectos que benefician también a la comunidad, ¿no? Pienso que eso también es una necesidad que tenemos todos de sentirnos útiles dentro de la comunidad. Entonces, ahí hay como dos derivadas, ¿no? La idea de aprender a cooperar y aprender a vivir juntos como algo fundamental que deberían ofrecer todas las instituciones públicas, ¿no? Facilitar eso, ¿no? Bien, y en la segunda parte de la presentación, que no sé si me da tiempo porque me enrolla mucho, voy a ir muy rápido. En realidad es ahora donde voy al tema del título, ¿no? De cómo pensar más las políticas. Hasta ahora he hablado más de lo que sucede dentro de un laboratorio ciudadano y lo que nos interesa sobre todo es cómo se relaciona con el entorno. Y tiene que ver también con cómo prototipamos algo que va de lo micro a lo macro. Yo creo que en Zaragoza Activa justo lo que habéis hecho, todo ese tipo de escaleras, es también diseñar un ecosistema que funciona, que ofrece distintas funcionalidades, distintos servicios, dependiendo de las distintas formas de implicación, etcétera, ¿no? Por eso, bueno, en nuestro caso, pongo también aquí la imagen de Arduino, que es esta placa que mencionaba antes Raúl, ¿no? y cómo de eso fuimos diseñando un modelo de taller de producción que dio lugar también a un modelo de centro cultural y ahora estamos en la siguiente fase de cómo esto también puede ayudar a contribuir a políticas públicas, a otro tipo de redes, de ecosistemas. Y aquí, bueno, voy a citar rápidamente a David Bollier que tiene este libro de la espiral viral, él parte también del software libre de Wikipedia, de Internet, cómo genera unas formas de producción que se van ampliando cada vez a más ámbitos, en lo educativo, en lo productivo, etcétera. Entonces, cómo ir añadiendo capas, ¿no? Este es Medialap, en el sótano de la Plaza de las Letras, desde 2007, anteriormente había estado ubicado en el centro cultural con de Duque y realmente no estuvo mal trabajar durante un tiempo en un sótano, ¿no? O sea, conseguir la diversidad de participantes que creo que ahora poco a poco se está llegando, es difícil de conseguir rápidamente, ¿no? En un modelo que es tan abierto y sobre todo que pide tanto a los usuarios. Con lo cual, los primeros participantes era gente habituada a las redes digitales, habituadas a, digamos, a este discurso de lo colaborativo, venían de disciplinas muy distintas, había diversidad de género, pero sobre todo era gente con formación universitaria. El formato de taller se fue replicando, ¿no?, en distintos contextos dentro del propio Media Lab, pero también fuera, ¿no?, en distintos lugares, en España, en distintas partes del mundo, con adaptaciones como esta que hubo en Brighton, que cambiaban ligeramente el formato, esta más orientada hacia el ámbito de emprendimiento en Birmingham, emprendimiento y sostenibilidad energética. Y luego ya fue cuando pasaba a la serrería un cambio de escala, ¿no?, mucho mayor y que permitía, yo creo, que ampliar el tipo de público que normalmente acudía a las actividades de Media Lab y estamos todavía en ello, ya han pasado cuatro años y tengo que decir que es un proceso lento, no ha sido instantáneo. Fue muy problemático también por esto que también expresaba antes Raúl de esa orientación hacia las infraestructuras en la primera década de los 2000 y a finales de los 90 a construir edificios sin tener claro cuál iba a ser el proyecto. Afortunadamente, en el caso de, aunque en un primer momento no estaba orientado a Media Lab, sí que hubo un diálogo muy estrecho con los arquitectos y entonces eso funcionó bien. Lo que pasa es que cuando llegamos a la serrería contábamos con el mismo presupuesto que en el sótano y entonces eso lo hacía muy complicado. Había que alquilar los espacios para eventos como forma de generar recursos y eso fue realmente complicado. Fue entonces también cuando llegó la colaboración con SEGIP y el programa de innovación ciudadana que adaptaron el modelo de Media Lab en lo que llaman laboratorios de innovación ciudadana. Ha habido en Veracruz, en Brasil, en Río de Janeiro y en Cartagena de Indias y, bueno, esas colaboraciones con el exterior siempre son muy ricas por algo que luego me gustaría exponer. cuando hablamos de la ecología de los laboratorios ciudadanos no solo es dentro del barrio de la ciudad sino también la posibilidad de colaboración con otros lugares del mundo. También con el Instituto Tecnológico de Monterrey que tiene el programa Open Labs y que están pensando en cómo transformar el modelo de universidad a partir de esta idea de los laboratorios ciudadanos como forma de conexión con el afuera y otras formas de aprendizaje. Y llegamos ya en 2016 a la colaboración con el área de participación, transparencia y gobierno abierto. Esto nos ha permitido incorporar a un equipo nuevo de gente, seguir con algunos programas que ya teníamos, reforzarlos y ampliar algunos nuevos como por ejemplo todo lo que tiene que ver con nuevas herramientas de participación digital. Este es el grupo de COIN Madrid, el Ayuntamiento de Madrid ha hecho un software que se llama Consul que es un software que se utiliza para la plataforma de CIDE Madrid o sea es un software que sirve para generar espacios de deliberación y participación ciudadana y como es libre ya se ha replicado en 40 ciudades distintas e instituciones con lo cual se está contribuyendo desde muchos otros lugares a este proyecto. Y todos los meses hay una sesión de COIN Madrid en la que los desarrolladores de Consul se juntan con investigadores, desarrolladores, gente de empresas que están utilizando Consul para ver cuáles son las novedades y generar ahí un espacio de aprendizaje. Creo que es un ejemplo bueno de cómo el software libre permite fórmulas de cooperación público-social muy interesantes. Entonces, voy a poner un vídeo rápidamente y ya así casi termino. Una de las líneas de trabajo es de participación digital. Permitir, ¿no? ¿Eh? Sí. Voy a poner este vídeo porque es de un taller de producción y así veis como el ambiente y de trabajo que se produce. a ver si encuentro ¿cómo es esto? Es que está como desconfigurado, ¿no? ¿Alguien me puede ayudar? Es que se ha abierto el Internet Explorer. Sí, voy a ver si hay otro navegador que no fuera. Joven. Ah, bueno, es que ya viene este. Bueno, a ver si ahora lo abro otra vez. es mejor. Solo tengo que poner como un escritado cerrado, poner una contraseña. Sí, pero así está como muy... Cópiate el enlace y no se está pa' otra. Vale. Ah, en Firefox. ¿Eres este? Vete al front. Sí, el front mejor. Bueno, sí, es que antes... Yo prefiero intentar antes con lo libre. no nos dejes mal, zorrito. Y tiene que haber conexión a Internet, claro, eso es. Sí, sí, es que aquí lo lleno y al cambio que lo voy a hacer. Este vídeo es privado, dice. Muchos software libre y luego eso... Bueno, este es... Quería presentaros una primicia. Todavía están poniendo los subtítulos. Pronto será público con una licencia libre. Gracias. Nos encontramos en Media Lab, que es un espacio que, digamos, ha exportado esta cultura del prototipar, del replicar, de trabajar en formatos abiertos. Creo que Media Lab Prado es realmente un espacio que emprega colaboración. Y una discusión honesta entre las personas de diferentes backgrounds y de diferentes países. Voy a tener que abrir el crono. Creo que es la concentración. Y una pregunta honesta sobre lo que pasa cuando empiezas a la tecnología a los procesos democráticos. Y hoy, una continuación de esta línea de trabajo he llegado aquí, al evento de Interstate Web. A ver, empieza la lucha. La cultura del prototipar, el replicar, el trabajar en formatos abiertos. Creo que Media Lab Prado es realmente un espacio que empiezas a colaboración y una discusión honesta entre las personas de diferentes backgrounds, de diferentes países, de diferentes contextos. Participa Lab es realmente trying to ask the kind of hard questions and honest questions around what happens when you start bringing technology into democratic processes. Y hoy, una continuación de esta línea de trabajo he llegado aquí, al evento de Interstate Colectiva Flarebocat. Muchas gracias por haber venido a este evento que es un auténtico maratón de trabajo, de pensar juntos. Ha habido una convocatoria abierta de proyectos en el que hemos elegido ocho proyectos de todo el mundo orientados a buscar nuevos procesos de participación. Nada, no funciona bien. Turnómetro es una herramienta para hacer asambleas y reuniones presenciales más efectivas y de una manera más inclusiva. No existe ninguna aplicación que esté enfocada a posicionar opiniones y deseos de personas en un mapa y eso es lo que queremos hacer con el MAPIC. En torno a cada proyecto hay unos 8 o 9 colaboradores que van a desarrollar la idea del que ha propuesto el proyecto. Primero, preguntaros quiénes sois, qué capacidades tenéis, qué contribuciones realizáis, de qué va el proyecto. Por favor, no os quedéis con la visión original del proyecto, que cambie. La motivación, las ganas, solo estar aquí ya es un check, de qué va el proyecto. Así que hay tantos diferentes mixos de inteligencia que vienen a este un tema de tantos contextos. Nunca pensé de estas cosas sin estas personas y probablemente pensé de estas ideas sin las demás. Así que para mí ese sería el punto. El poder de la mente de diferentes backgrounds en el tema de la democracia. Hay muchas presentaciones y también el trabajo de equipo. Hay tantas cosas que se van a hacer. Mi cerebro está muy alto todo el tiempo y esperaba que pudiera hacer más. Esperaba que pudiera participar en todo. Se hizo mucha enfance en este proyecto también en presentarnos a toda la ciudad. Tratamos también nosotros de ir a los eventos no nomás tan encerrados acá, sino de ir a las asambleas a una de un banco ocupado a otra a la calera a varios momentos y tratar tanto de aprender de cosas que están pasando aquí localmente y de compartir las herramientas y vinculación sobre todo. Estamos hablando de cambiar lo que es el gobierno en realidad. Sí, exactamente. En Polis estamos tratando de ayudar a los gobiernos que están en poder que van a entrar en poder a engañar a los ciudadanos en el proceso y cuando te preguntas a la gente lo que piensas ellos dicen lo más mágico eso es lo que AI está cambiando la forma que el gobierno interesa con los ciudadanos y lo que el gobierno es porque es AI pero es AI enfocada en mejorar la democracia no AI enfocada en la surveillance y ahora el lugar en el que el poder de AI está aplicado y el beneficio será para la ciudad y no para el gobierno eso es lo que es lo que vivimos ahora en una era que tenemos grandes problemas colectivos entonces es un momento muy propicio para invertir en la inteligencia colectiva porque ningún conocimiento solo o centralizado va a ser capaz de solucionar eso creo que no hay personas completas a fin de cuentas y muchos proyectos te desbordan pero cuando se da es una cosa muy bella porque te vuelves parte de algo y puedes hacer cosas que jamás harías por ti mismo yo podía contribuir con mis habilidades era una pieza y me gustaba hacer una pieza y el haber sido parte de ese rompecabezas fue de las experiencias más bellas a veces puedes tú escribir cosas y alguien más te escribe no lo conoces pero él te manda soluciones a problemas que tienes creo que eso es la inteligencia colectiva cuando se da y está una frase muy buena de que el mundo es muy amplio y no gastas tu vida en fricción cuando podrías ir sin impulso con otra gente empezamos desde cero con un equipo totalmente heterogéneo de personas es que ahora tenemos un un prototipo eso es una gran victoria porque es muy muy difícil en tan poco tiempo crear algo que el creador no tendría pensado así que nada un aplauso para todos creemos que los resultados son espectaculares y van a tener continuidad y miles de ciudadanos seguramente las van a poder usar bueno perdonad lo dejo aquí además es que hay muchas muchas partes en inglés vale quito esto que lío donde está mi presentación si está control ahí es que estaba vale pero le he cerrado todo está aquí vale bueno yo creo que ya casi lo voy a tener que dejar aquí aunque tengo unas imágenes de conclusiones que sí que me gustaría compartir con vosotros para el diálogo había dos proyectos en los que estamos trabajando ahora que me habría gustado mencionar uno que tiene que ver con se llama experimenta distrito y es la idea de hacer laboratorios ciudadanos temporales en distintos lugares de barrios periféricos de Madrid con la con la idea de a ver pero podemos poner aquí perdón eh con la idea de de contribuir a un debate que hay en en Madrid que es de los centros culturales de distrito también las bibliotecas otros proyectos que se están pensando se están repensando entonces decir oye por qué no incluir esta idea de los laboratorios ciudadanos de lugares donde podamos juntarnos para hacer cosas no hay sitios donde podamos juntarnos para hacer cosas entonces eh está ese proyecto y luego bueno esta es la experiencia piloto que hubo en en Villaverde una antigua nave de industrial que ahora ha sido rehabilitada y en un futuro será un centro de innovación pero todavía no está del todo activo y entonces hicimos este laboratorio ciudadano y bueno ahí también hubo que hacer mediación en el distrito proyectos de distinto tipo había uno de Gifinet muy diferentes un banco de recetas de las distintas comunidades de las distintas culturas que configuran el barrio la idea de los colaboradores este es el taller proyectos muy potentes como este que empezó siendo la idea era un panel informativo con las actividades que hay en el distrito y al final decidieron generar un sistema de pregoneros que acababa aquí con un micrófono abierto donde los vecinos del barrio dicen algo de que quieren anunciar esta señora o una niña que había aprobado las matemáticas del trimestre salió a decirlo esta es la fiesta final y ahora en estos momentos se está haciendo en tres distritos diferentes en una biblioteca en Moratalaz en el distrito de Fuencarral en un centro social de los nuevos que el ayuntamiento está cediendo asociaciones y en retiro en un centro cultural es este entonces quería hablar de tres formas de cooperación que creo que es pertinente en este foro uno es la cooperación que se da en un mismo proyecto ese aprendizaje cuando decidimos juntarnos para hacer algo y ahí hay que ver cómo incorporas o se rechazan las ideas de unos y de otros cómo se acredita bien lo que ha hecho uno y otro todas esas cosas que son clave si queremos que esa comunidad perviva no ya el proyecto sino las personas que ahí participan que se sienten bien luego hay otro que es una manera más indirecta pero muy potente que es el hecho de que haya un lugar para nosotros es muy importante que haya un lugar donde mucha gente está haciendo lo mismo con una cultura y unas prácticas determinadas de la colaboración en ese sitio y también un laboratorio es eso un lugar protegido donde las cosas funcionan de otra manera diferente a cómo funcionan afuera y en este caso sería un lugar donde experimentar formas de cooperación de estar juntos y el hecho de estar muchos grupos a la vez haciendo lo mismo genera un ambiente y luego estaría la siguiente forma de cooperación que tiene que ver con estas redes internacionales o en una ciudad en el que tú sientes que no es un sitio aislado que no solo pasa aquí sino a lo mejor lo que estás haciendo puede tener incidencia en otro lugar porque lo pueden aplicar etcétera en una universidad y es ahí donde ya pensamos más en una ecología o en formas de políticas públicas que creo que es el lugar donde deberíamos estar ahora estamos ahora con otro proyecto que quería hablaros pero que no da tiempo que es sobre cultura de la movilidad en el que queremos integrar distintas piezas la de la experimentación colaborativa que es la de la que os he hablado pero también la de participación ciudadana la de investigación abierta como generar lugares donde el conocimiento sobre la movilidad que está ubicado en muchos lugares por ejemplo dentro del Ayuntamiento de Madrid todas las áreas tienen alguna competencia sobre movilidad o tienen algo que decir sobre movilidad entonces como reunir todas esas piezas pero también en la fuera procesos de investigación comunidades de afectados activistas y eso permita generar marcos de participación ciudadana de calidad y que la experimentación también surja de ahí y por último ¿por qué no aprovechar también el potencial de las digamos políticas culturales más tradicionales de la exposición una gran exposición sobre movilidad pero que parta de todo ese proceso que no sea solo un hito aislado que sería la diferencia el otro día proponíamos un ejemplo una metáfora para tratar de huir de la cultura de los eventos la cultura de los eventos es como de repente hay que montar aquí un jardín y llenas todo esto de tulipanes y entras aquí y dices joder que bonito tal pero claro eso no es en realidad no era ningún jardín ni nada porque no había ni tierra ni nada entonces la idea de que los eventos están muy bien pero como que es algo que florece cuando ya has cultivado el suelo entonces creo que eso es clave tengo que reconocer que uno estaba antes en el debate anterior pero cuando leía la descripción y se proponía el tema este de la capitalidad en el año 2031 empecé a sudar porque es las capitalidades las olimpiadas todo eso es cultura del evento es muy difícil además todos dicen no vamos a intentar hacer otra cosa diferente para que esto sea distinto y genere cosas que luego queden en la ciudad es verdad que en algunos casos en algunas ciudades ha quedado yo estuve en Glasgow y había proyectos que habían quedado pero en general como modelo de ciudad creo que es profundamente equivocado y es atender a esa cultura del evento de pegar flores sin raíces y para terminar esto es para mí a mi juicio lo que pueden los laboratorios ciudadanos y luego hablar de lo que no pueden y por eso necesitan otros proyectos creo como Zaragoza Activa a los que sumarse y ahí es donde entraría esta idea de ecosistema o de ecología entonces creo que pueden disminuir la distancia entre las personas y las instituciones o sea lugares donde las personas se sientan que ocupan un papel más activo aumentar la diversidad de la participación construir puentes entre lo micro y lo macro como decía antes los puentes entre lo micro y lo blanco es que a lo mejor alguien viene a Medialab a hacer un proyecto de textil y luego de repente dice ah pues voy a presentar un proyecto a los presupuestos participativos o voy a participar en esta que hay itinerarios de la participación me gusta mucho como lo mostrabas porque hay muchas maneras no solo las macro de las grandes preguntas o de la votación puntual hay formas intermedias y entonces creo que los laboratorios ciudadanos pueden ayudar a pensar esa granularidad de la participación luego esto de experimentar formatos que luego den lugares a modelos de institución incluso a políticas públicas y resolver algunas necesidades no todas y huir del solucionismo de que esto es la fórmula para todo resuelve algunas necesidades y es yo creo que la necesidad de estar juntos el derecho también a cuidar de poder participar en proyectos que benefician a otros que es lo que no pueden crear empleo de manera indirecta y creo que además problemas tan complejos como el del empleo no se pueden solucionar solo bajo una misma fórmula yo recuerdo en aquellos años creo que parecía que la única manera de generar empleo era fomentando el emprendimiento creando incubadoras y creo que esa sola realmente es muy limitada y tengo dudas sobre los resultados de esas políticas luego pensar que los proyectos los prototipos van a ser luego un producto que entra en el mercado y que va a generar una nueva empresa me parece que eso es como ir demasiado rápido y por la experiencia nuestra muy pocos proyectos han acabado así con lo cual como incubadora de empresas directa a partir de los proyectos los laboratorios ciudadanos no son buenos no son útiles lo que pasa es que sí que generan buena empleabilidad porque la gente que participa adquiere una serie de conocimientos y habilidades muy potentes pero lo más valioso son las redes de personas que conoces todo esto todo el mundo lo sabe las redes informales es la manera de mejorar la empleabilidad no tanto a partir del producto de la innovación que si lo patentas y aquí tenemos una empresa luego dar solución a cualquier problema ya lo he dicho y luego los laboratorios ciudadanos no pueden dar soporte a todas las fases de un proyecto entonces está bien que haya lugares de protoemprendimiento como yo decía de experimentación básica de aprendizaje de socialización más yo diría más ligados a la cultura y luego que eso esté conectado con otros lugares que sí que están dando soporte a que una idea que a lo mejor sí que tiene sentido pero ya el grupo lo tiene más claro dice no ahora queremos montar una empresa y necesitamos otro tipo de ayuda que puedan acudir a otros lugares y ahí es donde creo que podemos ahora construir esos puentes ese sería digamos yo creo los retos del presente y hasta aquí tenéis mi correo una hora ha estado bueno soy uno valiente ya estáis aquí muchos pueblos ha sido francamente interesante o sea para nosotros realmente el que pudierais venir era pues una clase magistral de dos proyectos que a nosotros nos han iluminado mucho en lo que hemos realizado decir simplemente un poco por casi por decirlo también a vosotros ¿no? antes de que abramos alguna pregunta breve que son dos proyectos que surgen del ayuntamiento el ayuntamiento es el que les da soporte nosotros en este caso hablo de Medialab UGR sale de la universidad tiene una tecnología distinta y eso también le da un cariz distinto porque por ejemplo nosotros no es ni cultura ni Raúl Tuare era emprendimiento en el ayuntamiento sí más o menos empleo nosotros somos vicirrectorados de investigación entonces siempre tiene ese sesgo ahí en el que de pronto claro si fueras por ejemplo estudiante dice bueno estudiante hay que fomentar la participación y tal pero investigación son los que tienen los proyectos H2020 es otra otra historia pero estamos dándole esa vuelta porque si las instituciones públicas los ayuntamientos necesitan el giro que les estáis dando otra vez de vuestro laboratorio imaginaos que necesitan las universidades porque las universidades en sí se pueden conceptualizar como laboratorios sociales en gran medida deberían de tener esa proyección es gente que tiene digamos tiempo liberado para estar pensando en cuestiones de cambio social y bueno pues eso también nos va nos genera a nosotros una idiosincrasia digamos propia aunque es verdad que con lo que hemos presentado hoy pues estamos también intentando decir oye vamos a dar el salto y desde universidad me ha gustado lo que ha dicho mucho vamos a aliar a aliar a la gente a las instituciones y vamos a hacer otras cosas distintas que al final escalen y comprometan más y puedan tener otros recursos y llegar a más gente bueno no quiero no comento más alguna pregunta hacemos un 59 segundos antes de que desfallezcáis nada a ver bueno un grado un grado que murió de tiempo y ahora que es pues hay un grado de comunicación y solamente nos va a tener que ha interesado muchísimo el tema que ha dicho de un grado que ha dicho que hay un grado y que está que hay un grado que hay un grado que se ha hecho un grado que se ha hecho y tratar de compaginar la biodiversidad Gracias. 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 Y yo estoy en Zaragoza activa porque en el fondo lo que quiero transformar es todo. Quiero transformar primero el ayuntamiento y luego la ciudad. En fin, soy así. ¿No? Y entiendo que Marcos también, pero no me conformo con que las cosas que hagamos se queden en ese entorno. Dicen, escribí un artículo hace un año y pico que hablaba de estos laboratorios como como dispositivos troyanos, utilizar, al final, por ejemplo, innovar en la universidad es muy complicado. Yo, por cierto, el proyecto de mediadores lo hago a media con la Universidad de Zaragoza y me he arrepentido muchas veces de haberlo hecho con ellos porque es muy complicado trabajar con la universidad, con lo cual tiene mucho mérito. Digo que, por ejemplo, transformar el ejército o el sistema de salud o el sistema educativo, que son como mastodontes administrativos, es muy complicado, es muy complicado generar ahí. Pero, sin embargo, en proyectos culturales como Marcos, que ahora están empezando a bombear al corazón de la estrategia del ayuntamiento, pero sin menospreciar todo lo contrario, porque han sido periféricos hasta no hace muchos años respecto a lo que es la administración local, que es urbanismo, hacienda y movilidad. O, en mi caso, políticas de innovación, de empleo, que en la administración local también eran periféricas, porque ni siquiera somos competentes los ayuntamientos, que es una competencia de la comunidad o del Estado, pues nos han permitido hacer cosas raras, como eran presupuestos pequeños, como cosas marginales, o los innovadores o los culturetas, que es una cosa como los que no lo entiendo muy bien, me da igual. Pero yo estoy ahí, bueno, estoy ahí porque me gusta mucho mi trabajo y me gusta mucho el área, pero en el fondo con un afán de hackeo. O sea, espera que os estoy metiendo aquí, que es que yo no me conformo con esto, que yo quiero cambiar como ciudadano y en este caso también como trabajador, como funcionario. Creo que hay que cambiarlo todo, no que todo se convierta en laboratorio de ciudadanos, obviamente que no, pero el mundo ha cambiado, es que el mundo ha cambiado, es que, en fin, lo del 15M y tal, que decimos tantas veces y tantas cosas, quiero decir, son los síntomas de un cambio de paradigma y eso se tiene que trasladar, es que la universidad, por poner ahora ya que se han ido las instituciones, las autoridades, Esteban, no te vamos a considerar como tal, la universidad tiene que hacer un cambio radical, pero radical, es que el discurso de la cuarta revolución industrial, en fin, de todas las tecnologías emergentes que van a cambiar el mundo del trabajo, que los trabajos de los próximos 25 años no existen, que mucha gente, en fin, va a ser sustituido por algoritmos o robots y tal. Esto es un cambio pequeño comparado con el cambio que tienen que emprender las administraciones públicas. O sea, las empresas van a cambiar, claro que sí, van a emprender, y el viaje que tienen que hacer es largo, pero el que tenemos que hacer las administraciones públicas, y por ejemplo la universidad a la cabeza, es infinito, es que tiene que cambiar por completo. Y eso, hoy por hoy, las estructuras son muy reaccionarias, y la burocracia lo que hace es blindar, pues en fin, cargos y personas, y ya no voy a criticar más, que todos sabemos de lo que estamos hablando, la universidad es paradigmático, pero los ayuntamientos, diputaciones, los ministerios, y eso tiene que cambiar profundamente. Y yo, en esta épica, en este relato épico que me atribuyo normalmente del Hacker Insight, me parece que esa es la misión con la que yo quiero dedicarme el resto de mi vida. En fin, siempre lo cuento, ¿no? La administración en España es la estrella de la muerte, y necesitamos, pues, halcones milenarios o X-Win, ¿no?, pequeños cazas que sean lo suficientemente pequeños como para meterse en el corazón de la estrella de la muerte e implosionarla desde dentro, sabiendo, que siempre lo cuento, que el destino, el único destino posible del Hacker Insight es morir en el intento y darle el relevo a otro, ¿no?, darle como Han Solo en la última Star Wars, no sé si la habéis visto, ¿no? En fin, quiero decir, al final, es eso de lo que se trata de la estrella, la muerte. ¿Puedo decir algo por alusiones? Porque la verdad es que yo admiro el espalpajo de Raúl en las presentaciones, pero yo no me conformo tampoco. Lo único que realmente me cuesta trabajo hacer discursos así tan totalizantes y tan épicos, porque creo que las transformaciones sociales son precisamente sociales y es muy difícil diseñarlas tan de arriba a abajo. Entonces, creo que hay una oportunidad muy grande, porque también creo que no solo suceden de abajo a arriba, sino que también se pueden hacer políticas que mejoren las condiciones de la vida y de la autoorganización. Pero, claro, o sea, me cuesta trabajo así, ¿no? O sea, hay que cambiarlo de arriba a abajo, eso lo firma todo el mundo, ¿no? Pero, ¿cómo, no? Entonces, no sé. Luego sí, ¿no? Un par de... Sí, sí, sí. Solo la enhorabuena, porque se tiene información de la gente, de la Oficina y Medialas Madrid, no sé si hace falta, pero bueno. Pero que veros, o sea, en profundidad, qué pasada. Creo que Raúl hubiera necesitado cuatro horas, tú igual, Marco. Bueno, súper enhorabuena a los dos. Y ahora el guante a Esteban, porque yo trabajo en la Administración Cultural y ahora eso que no me oyen los tal, pues no vamos a hablar de lo que es la Administración, la Junta de Andalucía, en Cultura, el buque, en fin, el buque varado. Pero la Administración son personas, somos personas, que queremos también hacer cosas que la estructura muchas veces no nos deja, efectivamente. Pero podemos utilizar a otras estructuras, porque si nosotros decimos que queremos hacer algo colaborativo, participativo en la Consejería en Cultura, ¡ay, 15M, qué miedo! No, pero sin embargo, si la Universidad nos invita, si se crean este tipo de foros, ¿sabes? Que yo creo que ahí tenéis un papel estratégico, por lo menos en esta comunidad, no conocemos otra, pero realmente que la Administración sí que necesita, creo, derribar barreras. Lo de Madrid Escucha me ha encantado, porque cuántos técnicos en nuestra Administración hoy estarían deseando escuchar, ser escuchados, colaborar, pero el sistema no te deja abrir puertas al ciudadano, ¿no? No tenemos presupuesto, pero tenemos muchísima gente en la casa, con ganas de hacer cosas, ¿no? Entonces yo creo que ese eslabón vuestro, ese papel estratégico de la Universidad, si conseguimos dinamizarlo entre todos y escuchando, siguiendo la estela que nos están marcando, ¿no? Así que gracias y a por ello. Yo creo que sí, el espíritu que tenemos es el mismo, el de liar a… Esta mañana, realmente, el artefacto que hemos montado, aunque tuviéramos que poner dos filas con reservado, era porque teníamos que liar a las instituciones de nuestra ciudad. O sea, yo creo que además, creo que lo estamos empezando a conseguir, pero, bueno, pues si hay que jugar esa liga y esa estética, pues lo haremos, pero es una vía, pues, por ejemplo, si la universidad puede dar legitimidad a que lo que vosotros hacéis, en vuestro ámbito parezca que es una cosa demasiado hacker, pero aquí, que también lo es, pero como venís desde fuera parece que no, y tenemos que invitarnos los unos a los otros, porque contándolos en casas ajenas, siempre como que es distinto, ¿no? El año pasado, por ejemplo, estuve yo allí, ¿no?, en lo que organizasteis, y me pareció fantástico, entonces, pues, bueno, tenemos que crecer, eso sí, hacer más redes y lo vamos a conseguir. Sí, pues, lo primero también agradeceros que estéis aquí, la verdad que ha sido un gusto conoceros así en persona, y la impresión que me llevo también, además de lo sugerente y lo ilustrativo que ha sido, las dos ponencias, es como el reto que creo que más me estoy planteando en los últimos años, sobre todo, es la dificultad a cambiar cosas, aunque sean pequeñitas, tanto porque sabemos que las instituciones de todo tipo, pues, tienen una inercia y tienen una serie como de mecanismos de autoprotegerse, ¿no?, y de también, porque es normal, ¿no?, la gente… Entonces, creo que el gran reto que tenemos, y que creo que tienen también los laboratorios, es precisamente generar ese hábito a cambiar sin miedo, ¿no?, y a saber un poco afrontar retos que muchas veces, pues, no sabes a dónde te llevan. Entonces, muchas veces surge esta cosa del miedo a qué hay detrás, o si tú eres de este bando o de este otro, y creo que generar estos espacios de encuentro donde la gente pueda aparecer, ¿no?, y ser visible y compartir cosas y tal, es fundamental. Por eso, quizá, creo que una de las últimas cosas que también un poco por curiosidad a Marco le quería preguntar, el proyecto este de Experimenta Distrito, ¿no?, de esto de crear espacios de encuentro en los barrios, es una de las cosas que creo que esta cosa de lo micro también es por empezar por algo que sea factible. Yo creo que el reto ahí es encontrar de qué manera se pueden cambiar cosas y se pueden generar situaciones ejemplares que puedan estimular a otros mecanismos, otras agrupaciones, ¿no? Entonces, preguntarte cómo lo estáis haciendo ahí en Madrid, de cara a un poco como esos barrios, porque en cuanto se habla de espacio público, es donde surge, porque es quizá el elemento más controvertido a nivel mediático, a nivel político. Ya lo hemos visto en Madrid, por la cantidad de controversias que surgen en cuanto se cambia cualquier cosa. Bueno, esto de la Experimenta Distrito y se ha hecho, o sea, se está, este fin de semana empieza en tres barrios, pero ya llevan trabajando cuatro meses, ¿no?, en esos tres barrios distintos y se hizo la experiencia piloto en Villaverde. Creo que ha sido la experiencia más bonita en la que hemos podido participar en los últimos años, porque realmente es ver la utilidad de algo que en otros contextos, por ejemplo, donde está Mediala, que es en la serrería, ahí cuando sales a la calle la gente que te encuentras prácticamente ninguno vive allí. A lo mejor ninguno, muchos no son de Madrid, ¿no? Es una zona de la ciudad que no es ciudad, según la definición esa que daba yo al principio. En cambio, en los distritos sí. O sea, la gente que ves normalmente es la que vive ahí. Con lo cual, la mediación ahí se puede hacer de manera situada, y sabes que los de ese huerto a lo mejor pueden contribuir en este proyecto, ahí están los carpinteros que no sé qué, los de la mezquita que tienen como un centro cultural. Entonces, la idea de generar un espacio de barrio para hacer y para hacer comunidad tiene mucho más sentido allí que en un sitio como Medialab, en el centro del Paseo del Prado, que supuestamente da servicio a toda la ciudad, pero eso ya es una abstracción, ¿no? Cuando dices, bueno, busco colaboradores, ya es como, bueno, donde sea, ¿no? Es como si fuera el Reina Sofía, ¿no? Pero es un poco así, ¿no? Que la fuera es demasiado grande como para hacer esa mediación situada. Y luego, desde luego, a nosotros lo que nos gustaría es que este tipo de eventos se pudiera replicar en los distritos. Anteriormente, lo que hemos fomentado era que se hicieran talleres internacionales, pero eso son mucho más costosos y creo que tienen menos sentido de conexión con lo local. Con lo cual, bueno, lo que estamos fomentando, estamos hablando con muchas organizaciones para ver si se animan a organizar un experimentadistrito en su ciudad y trabajar en red. Porque pensamos que, si es una red internacional, las personas que estén participando en los barrios van a sentir que forman parte de algo que, digamos, que está conectado con la ciudad, porque también eso lo buscamos. O sea, no es solo que la gente local trabaje ahí, sino también pensar la ciudad desde ese distrito y pensar ese distrito desde toda la ciudad, ¿no? Pero si además eso es en una red de colaboración internacional, pensamos que tiene mucho potencial que los proyectos que se vayan haciendo puedan ser, no tienen por qué ser originales, puede ser una copia de algo que se han hecho, no sé, en un barrio de Medellín o donde sea. Entonces, estamos trabajando en eso. Así que, si desde aquí estáis interesados, nosotros encantados. Solo una cosita. Bueno, como todas las compañeras y compañeras, muchísimas gracias. Ha sido estupendo escucharos. Os conozco desde hace tiempo, pero no había estado visitando. Comentar que, en relación a Granada y cómo se desarrolló en Andalucía, aquí tuvimos durante el 2009, 2008, 2009 y 2012, tuvimos funcionando un proyecto que se movía con las directrices, que realmente es los proyectos mixtos entre la Administración Pública y Laboratorio de Innovación, ¿no? Que fue el proyecto lunar. Ahora todavía sigue, pero ya sigue fijado la Administración. Pero durante esos años, y bueno, lo puedo explicar, porque solamente doy un detalle, pero tuve la suerte de ser la directora desde aquí desde Granada, y realmente pudimos construir un ecosistema entre todas las compañeras y compañeros que estaban en Granada. Además, era un ecosistema creativo-cultural. Sabéis que el proyecto lunar va a ir a la línea de lo creativo-cultural. Pero realmente llegó a todos los sectores, porque la gente se enredaba. Y además se trabajaba desde la idea hacia el testeo, el prototipo, colaboradores. O sea, un diseño muy similar a cómo estáis trabajando en los diferentes espacios, ¿no? Y el problema es que el ecosistema se quedó construido, pero ni el proyecto en sí pudo seguir trabajando con lo que eran los laboratorios, que eran los que de alguna manera desarrollábamos y facilitábamos, éramos los mediadores, ya nos quedamos fuera y se quedó solo de manera pública. Y, por otro lado, perdimos en la ubicación física, que es tan importante, como vosotros estáis aquí señalando. Hacen falta lugares donde poder estar juntas, donde poder cooperar, crear y demás, ¿no? Donde relacionarnos. Y el espacio que teníamos para inaugurar, pues, por problemas con el ayuntamiento y porque no hubo apoyo realmente político, pues, no se abrió. Se quedó aquí en teoría de la inauguración. Entonces, ese ecosistema todavía está ahí, porque la gente todavía, pues, te contacta, te dice y tal, ¿no? Pero está, como decíais, está invisible, disperso, no se creó la red. Y realmente, cuando hemos experimentado que es viable y, además, se ubicó en un barrio emblemático como Realejo y tal, porque era el barrio de lo creativo cultural, pues, ahora puede ser un momento importante, ¿no?, que la universidad, y esto ya se lo comenté en alguna ocasión a UGR Emprendedora, que colaboró con ellos, ¿no?, desde el laboratorio que trabajamos aquí, colaboró con ellos y tal, y se lo he comentado, que realmente el ecosistema funciona y funciona muy bien en esta ciudad, que es una ciudad con unas raíces creativas, culturales y sociales impresionantes, el activismo igualmente, ¿no? Y, además, era un ecosistema enredado con el activismo. Entonces, creo que hay que aprovechar el momento y, sobre todo, que nos hacen falta espacios, espacios donde enredarnos. Yo, ahora mismo, estoy trabajando en municipalismo y en política y, por más que incidimos que esto hay que sacarlo para adelante, pues, realmente, hasta el momento no hay respuesta, ¿no? Entonces, ¿cómo creamos ecosistemas? ¿Cómo nos enredamos y cómo hacemos si realmente ni siquiera tenemos los espacios donde juntarnos, ¿no? Y, en relación a la economía social y solidaria, que comentaba la compañera, pues, igualmente, ahora, a partir del 30 de mayo, tenemos una…, bueno, pues, un itinerario informativo que se llama Escuela de Economía Sostenible y Solidaria, que se va a hacer con REAS y con un proyecto europeo. Se va a hacer aquí en Granada y sería estupendo que la gente pudiera conocerlo. Y, el año que viene, el REAS Federal se hace en Córdoba, en Andalucía, y va a ser con la Universidad de Córdoba y estamos buscando colaboraciones con las universidades. Nos gustaría que la Universidad de Granada… Entonces, realmente, hay mucho, pero, desgraciadamente, muy invisible. Entonces, gracias por traer visibilidad, porque hace falta que esta ciudad la tenga. Y muchas gracias. 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 Gracias.